A continuación, Matemática Cuarto Primario. Bienvenido a este espacio educativo Aprendo en Casa. Soy Ángel García y en esta oportunidad continuaremos con el tema del sistema monetario de cuarto grado de primaria que corresponde al área de Matemática. Si en casa hay alguna persona con discapacidad, este tema les puede ayudar a ejercitar algunas habilidades y destrezas como la atención, la memoria y por supuesto la habilidad numérica. Antes de empezar, te recomiendo que laves tus manos constantemente con suficiente agua y jabón. O si no, como en este caso yo no tengo agua y jabón a la mano, pero voy a utilizar un poco de gel. Lo importante es siempre mantener la higiene y llegar hasta esos lugares donde probablemente tengamos un poco de suciedad. Especialmente si hemos tocado algunos objetos de dudosa procedencia. Muy bien, vamos a saludar de manera muy especial a Nancy que hoy está en la interpretación de lengua de señas. Gracias Nancy. Muy bien, algunas recomendaciones más, por favor, debes de tener a la mano tu cuaderno de Matemática. Ese cuaderno si es de Matemática, de preferencia tiene que tener cuadritos, porque así se nos va a hacer mucho más fácil colocar algunos números en cuanto a su posición para algunas multiplicaciones o divisiones que vamos a realizar durante el transcurso que vamos a estar con esta clase. También debes de tener tu lápiz, tu borrador, tu sacapuntas, algunos instrumentos de medición si fuera necesario. Hay niños y niñas que les gusta tener así todo perfecto. Para ello deben de tener todos esos materiales ahí a la mano. Si tu cuaderno no es de cuadros, no importa, en cualquier papel que sea adecuado para esta clase lo puedes hacer. Siempre recuerda guardar todos esos materiales para poder colocarlos en tu portafolio de Aprendo en Casa. Sistema monetario. ¿A qué se refiere? Ya lo hemos hablado. Si tú quieres comprar algo, estás haciendo uso de ese sistema monetario. Vamos a aprender cómo hace algunos años no se utilizaba un sistema como el que utilizamos ahora, sino que algunos otros métodos. Hoy lo vamos a aprender en esta clase, por eso es bien importante. Vamos a aprender también cómo hacer algunas compras en dólares. Anteriormente se llamaban trueques, hoy lo conocemos como operación comercial. Y pueden ser también, bueno, cualquier movimiento que nosotros hagamos en cuanto a dinero. Muy bien, sistema monetario de un país se refiere a la o las monedas que circulan en él para poder realizar cualquier operación comercial. Ya lo habíamos mencionado en clases anteriores. Muy bien, hoy vamos a hablar de un billete muy especial. Ya hemos hablado de él, pero tenemos que conocer también acerca de él. Muy bien, yo sé que tú sabes que este es el billete que nos representa como país Guatemala, que es un quetzal. Muy bien, vamos a ver qué personaje destaca en el anverso del billete. Hacemos aclaración, en los billetes tenemos anverso y reverso, como en una hoja de papel común. Anverso y reverso. ¿Qué personaje destaca entonces en la moneda de quetzal? Para ello lo vamos a ir hablando. Quiero que hablemos de una vez cuál fue la primera moneda de Guatemala. Bueno, surge el quetzal como moneda en 1924. Eso puede ir en las anotaciones que vas haciendo. En 1924. El 26 de noviembre, precisamente de 1924, el presidente José María Orellana emite el decreto gubernativo 879. La nueva ley monetaria que dio vida a este billetito de quetzal como una nueva moneda para ser utilizada en nuestro país. ¿Sí? ¿Quién era el presidente? José María Orellana. Si tú puedes leer lo que aparece abajo de la imagen o el personaje que aparece entonces en este billete, ahí dice que él fue el que creó entonces este acuerdo gubernativo bajo su gobierno. Se realizó entonces la impresión de este billete y se autorizó, se autorizó entonces este billete de un quetzal que es nuestra moneda nacional. Muy bien, sigamos aprendiendo. ¿Qué vale más? ¿Un quetzal o un dólar? ¿Qué vale más? ¿Un quetzal o un dólar? Existe nerviosismo por la revaluación en cuanto a la apreciación del quetzal respecto al dólar estadounidense. Desde 1924, la fecha que estábamos hablando, hasta 1980, sí, desde 1924 hasta 1980, es algo increíble, es muy increíble que el quetzal tenía más valor que el dólar. ¿Sí? Tenía más valor que el dólar. Al ir a un banco o a una tienda, entregabas un quetzal, en un banco por ejemplo, y lo querías cambiar a dólar, y te entregaban 99 centavos de dólar. Increíble, valía más el quetzal que un dólar. En Guatemala los mayas utilizaron como monedas, ponle atención, plumas de quetzal, ¿sí? Plumas de quetzal, utilizaron sal, era muy valiosa para ellos. Utilizaron obsidiana, que es obsidiana, es un tipo de piedra que en algunas regiones del país se cree que cuando hay un trueno, un relámpago, un rayo, y pega en la tierra, queda esa piedra, ¿sí? Es como un chaye, a eso se le llama obsidiana, esa es una de las creencias. Muy bien, utilizaron obsidiana, piedras preciosas, entre ellas está el jade, y por supuesto utilizaron el cacao, del que se hace el chocolate. En algunas regiones de nuestro país se produce el cacao, y por eso era muy valioso. A partir de ahí, dice que la conquista y su consolidación exigieron un sistema monetario para no retornar al trueque. El trueque era, me das un pollo, te doy cinco libras de frijol, o algo parecido. Muy bien, para no retornar a eso, para lo cual se adoptó una estructura tomando como base la moneda española. Y a partir de ahí se empezaron a utilizar algunas monedas españolas. Además, posteriormente se utilizaron monedas que pertenecían a la República Centroamericana, porque Guatemala no estaba dividida, así tan pequeña como es ahora, sino que abarcaba muchos lugares más. Y después es cuando ya surge entonces el Quetzal. Muy bien, sigamos aprendiendo. ¿Qué se promueve en el reverso del billete? Cuando hablamos de qué se promueve en el reverso del billete, estamos hablando de la imagen que aparece en este billete de un Quetzal. Si le pones atención, es un edificio, un edificio que se ubica en la zona 1, precisamente, de la ciudad capital, y corresponde al Banco de Guatemala, que es el banco que rige entonces el sistema monetario de nuestro país. Muy bien, ¿qué ave está en el anverso del billete? Como en todos los billetes, aparece nuestra ave nacional, que es el Quetzal. Así que vamos a colocar entonces ya el Quetzalito en su respectivo lugar. Muy bien, estuve platicando con un amigo que reside en los Estados Unidos, y le pregunto, ¿qué se puede comprar en Estados Unidos con un dólar? Una de las grandes preguntas que muchas veces nos hacemos, ¿qué se puede comprar con un dólar? Entonces, él me comienza a contar que con un dólar, ya lo habíamos mencionado antes, cuando nosotros vamos a hacer algún trueque o utilizar ese tipo de operación comercial, entonces vamos a averiguar primero en qué valor está el tipo de cambio. Bueno, hemos hablado como un estándar en 8 quetzales. En la clase anterior hablábamos de que probablemente está en 7.70 aproximadamente, 7 quetzales con 70 centavos. Muy bien, con un dólar, él me decía que se puede comprar una golosina, por ejemplo, un tórtex, pero no es de los tórtex pequeños, sino un poco más grande, algo parecido. Se puede comprar un pepino, se puede comprar una libra de cebolla, 3 cebollas grandes con un dólar, estamos hablando de 8 quetzales. En cambio, acá en Guatemala, como somos productores de cebolla, por ejemplo, la libra de cebolla anda aproximadamente en 3.50, 4 quetzales. Entonces, allá está el doble. Muy bien, se puede comprar una libra de tomate allá, mientras que con un dólar, o sea, 8 quetzales aproximadamente, compramos 2 libras de tomate, dependiendo de la calidad. Se puede comprar 4 rollos de papel higiénico, me decía él. ¿Qué vale un plato de comida? Me hablaba de que con 5 dólares te pueden dar, 5 dólares si lo multiplicamos por 8, son 40 quetzales, para tener la idea. O sea, te pueden dar 2 piezas de pollo, es un plato con 2 piezas de pollo, te dan ensalada y unas tortillas. Se puede comprar también una soda o una gaseosa, allá se le llama soda. ¿Qué más puedo comprar de comida? Me dice, hay un plato que trae media libra de chicharrón, ensalada rusa y 3 tortillas, y eso aproximadamente vale 13 dólares, ¿sí? Podemos tener ahí la idea más o menos de cuánto se está gastando allá. Un banano, un banano, los conocemos en todo el país, un banano vale aproximadamente un dólar, en algunos lugares vale hasta 1.25 dólares, ¿sí? En cuanto a vestuario, dice que se encuentran tenis nuevos, zapatos nuevos, aproximadamente en 20 dólares. Si hay algunas ventas de ropa y de zapatos usados, allá valen 6 dólares los zapatos, y las camisas usadas, playeras usadas, se encuentran hasta en 1 dólar. Entonces hay diferencias en cuanto a algunas cosas que se pueden utilizar. Eso es bien importante que lo conozcamos, para poder tener la idea, la imagen, de cómo estamos valorando entonces nuestra moneda nacional, nuestros productos que nosotros producimos, valga la palabra, en nuestro país, y que son muy valiosos para otras personas en otros lugares, donde por algunas razones no se puede producir entonces todo esto. Muy bien, en clase anterior hicimos una operación matemática, donde resolvimos, si tenemos la idea de que 1 dólar vale 8 quetzales, cuando tenemos 100 quetzales, de cuántos dólares estamos hablando, pudimos hacer una operación en donde nos quedó 12.5, o sea, con 10 quetzales tenemos 12 dólares y medio, o aproximadamente 13 dólares. Muy bien, tomando esa idea, nos vamos a la parte entonces, donde vamos a resolver un problema bien importante, en el cual vamos a tratar de averiguar la respuesta a algunas preguntas. El problema dice, el señor García, que reside en Estados Unidos, debe mandar a su familia en Guatemala el dinero para gastos de un mes, que equivale a 2.500 quetzales. Muy bien, el señor García sin duda se encuentra allá en Estados Unidos por un tiempo trabajando, y debe de mandar a su familia esa cantidad. Como él acaba de llegar, primero se están averiguando algunas cosas, cuánto debe de mandar él. No nos dice qué tan grande es la familia, pero su presupuesto está aproximadamente en 2.500 según este problema, 2.500 quetzales. Muy bien, preguntas, ¿cuántos dólares debe enviar? Eso es lo que vamos a averiguar. Otra pregunta, ¿qué moneda usan en Estados Unidos? Esa ya la sabemos, ya hemos hablado de que regularmente se utiliza el dólar estadounidense. Muy bien, en Estados Unidos entonces, la moneda nacional es el dólar. Esa ya la podemos responder, el dólar. Muy bien, teniendo esa idea, vamos a tratar de averiguar cuántos dólares debe enviar el señor García para su familia. Muy bien, la división nos queda de la siguiente manera, los 2.500 quetzales, y el valor del dólar que es aproximadamente 8 quetzales. Muy bien, tratemos de resolver esta división, tú puedes empezar a hacerla ahí en casita, y vamos a tratar de resolverla. ¿Cuántos 8 caben en un 25? Caben 3, porque 3 por 8 son 24. Hacemos una resta, y acá sencillamente nos queda 1. Muy bien, bajamos entonces, este 0, y ya tenemos un 10. ¿Cuántos 8 caben en un 10? Es 1. 8 por 1, 8. Nuevamente, hacemos la resta, 10 le quito 8, y me quedan, ¿cuántos? 2. Muy bien, bajo nuevamente el siguiente 0, para acá, y ya tenemos un 20. ¿Sí? ¿Cuántos 8 caben en un 20? ¿Cuántos son? 2. Muy bien, porque 2 por 8, 16. ¿Sí? Al hacer la resta, entonces, acá me quedan 4. Muy bien. ¿Cuántos 8 caben en un 4? Ahí ya no puedo seguir. Entonces, coloco mi punto decimal, al colocar mi punto decimal, tengo derecho a bajar algunos ceros, como ya te lo han explicado en otras ocasiones, entonces, bajo un 0 imaginario, que ya no existe acá, pero este punto me da opción a bajar ese 0, después del punto decimal, entonces digo, ¿Cuántos 8 caben en un 40? y eso equivale a 5, 8 por 5, exactamente son 40, y me queda 0, 0. Lo que nos interesa es esto, esto nos interesa, la respuesta a la primera pregunta ya la tenemos, entonces, ¿Cuántos dólares debe enviar el señor García para su familia, que equivalga a 2,500 quetzales? Él debe enviar 312.5 dólares. Muy bien. Luego que tenemos esa respuesta, ya tenemos entonces, ya hemos descifrado lo que necesitábamos saber en cuanto a este problema y que está relacionado con nuestro sistema monetario. ¿Qué hemos aprendido en clase el día de hoy? Hemos aprendido un poco de historia en cuanto a nuestro sistema de monedas, nuestro sistema monetario, el que utilizamos acá en Guatemala. ¿Qué hemos aprendido? Hemos aprendido también sobre algunos personajes de los billetes que son representativos en nuestra nación. Hemos aprendido también a hacer algunas equivalencias en cuanto a dólares y quetzales. Hemos aprendido lo que podemos comprar entonces en Estados Unidos equivalente a un dólar. ¿Qué precio tiene la comida ahí en Estados Unidos? Y cómo es de que algunas personas han estado haciendo uso entonces de esta moneda también. En clases anteriores hemos hablado, en Guatemala podemos hacer compras, hablábamos sobre una persona que tiene una zapatería y que un cliente le pidió zapatos de una marca específica que solo la venden en Estados Unidos y por más fácil se tenía que hacer la compra en dólares. Entonces, hicimos el tipo de conversión. Así que, espero de que vayas tomando nota de todo esto y que lo puedas utilizar para casos posteriores. Ten presente, guardar todos tus trabajos y ejercicios en el portafolio de Aprendo en Casa. ¿Qué aprendiste en el programa de Aprendo en Casa? Eso lo puedes compartir con una persona adulta, ¿sí? Con cualquier persona que esté a la par tuya tú lo puedes compartir, hablarle acerca de lo aprendido en la clase de hoy y si no hay una persona mucho mayor que tú puedes platicárselo a alguien que esté contigo, eso te ayudará a estar ejercitando y poder aprender un poco más, poder tomar en cuenta lo que ya has anotado y te recordamos, por favor, lávate las manos constantemente con suficiente agua y jabón o gel y por favor, quédate en casa. Hasta la próxima.